Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que en cierta ocasión un niño, sentado a los pies de su mamá, la observaba mientras ella bordaba. Al mirar lo que hacía desde una posición más baja, siempre le decía que qué era lo que estaba haciendo, que esa cantidad de hilos que bajaban le parecía raro, complicado y desordenado. Mientras el niño le decía eso, la mamá sonreía y muy cariñosamente le decía, hijo, ve afuera, juega un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mis piernas y te lo dejaré ver como yo lo veo. El niño no entendía nada lo que pasaba, solo veía hilos de diferentes colores, todo le parecía un desorden, pero unos minutos más tarde la mamá lo llama y le dice, hijo, ven, siéntate. Y en ese momento la mamá le muestra a su pequeño niño un bello atardecer en ese bordado sobre la tela. El niño no podía creerlo, desde abajo no se veía nada, todo era confuso, todo era un desorden, todo era un caos. Pero en ese momento su madre le dice, ¿lo ves, hijo? Desde abajo todo lo veías confuso y desordenado y no te dabas cuenta que arriba había un orden, había un diseño. Si lo hubieses mirado desde mi posición, te hubieras dado cuenta que era lo que estaba haciendo. ¿Sabe algo mi amiga y mi amigo? Una historia, un cuento que nos deja ver lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y es que cuando vemos nuestra vida desde abajo, desde nuestra perspectiva humana, nos es difícil muchas veces aceptar lo que Dios está haciendo con nuestra vida. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Dios, la verdad no entiendo lo que está pasando con mi vida. Señor, mi vida es un desorden, mi vida es un caos. Se levanta una y otra situación, todo parece confuso. Pero Dios desde los cielos nos está diciendo lo mismo que la madre le decía a su pequeño hijo. Estoy bordando tu vida. Puede que todo te parezca desordenado, pero un día entenderás todo lo que estoy haciendo contigo. Mire, mi amiga y mi amigo, hay momentos de nuestra vida donde no entendemos ciertas cosas que nos suceden. Allí en medio de esas situaciones es donde debemos decir, aunque no pueda entender lo que estoy viviendo, Dios sabe lo que está haciendo. Él está al control de todo. Él sabe los tiempos. Él sabe cuándo es el momento indicado. Y nuestra tarea como humanos es simplemente dar lo mejor de nuestra vida, ser fuertes y valientes. Y por supuesto, seguir creyendo que a Dios nada lo toma de sorpresa. Que Él está al mando, al control de todo. Que Él simplemente está haciendo de nuestra vida el mejor bordado. Mire, eso fue lo que vivió un hombre en la Biblia llamado José. El hombre que llegó a convertirse en el segundo al mando después de Faraón en Egipto. Cuenta el libro de Génesis que José desde muy niño tenía un sueño. Dios lo había escogido para ser alguien grande, alguien destacado. Dios tenía a José para cumplir un propósito. Desde niño se lo estaba revelando. Pero lo único que José veía en su vida, aún desde muy joven, era todo lo contrario. Lo que vivía José no era para nada parecido en lo que había soñado. Sus hermanos lo envidiaban, le hacían la vida imposible. Luego, por esa envidia que sentían, por poco y lo matan. Sí, sus propios hermanos por poco le matan. Después, sus hermanos lo venden como esclavo y más adelante fue acusado injustamente y cayó en una cárcel. Esa era la vida de José durante muchos años. A la vista humana, desde abajo, la vida de José podríamos decir que era un caos. Parecía que como que Dios se había olvidado de él, parecía que Dios se había olvidado bendecirle. Todo parecía que Dios se había olvidado que tenía un propósito con él. Cualquiera de nosotros, de pronto, le hubiese dicho al Señor, Señor, ¿y en dónde está mi sueño? ¿En dónde está mi propósito? ¿En dónde están las bendiciones? Aparentemente por ninguna parte. Pero ¿sabe algo? En medio de todos esos hilos, Dios estaba tejiendo la vida de José. Y creo que José lo tenía muy claro. Por eso José nunca renegó. Por eso José nunca se quejó. Por eso nunca se apartó de Dios. Nunca olvidó su sueño. Por eso nunca dejó de ser fiel a Dios. Porque sabía que él estaba en las mejores manos, en las manos de Dios. Así su situación fuera todo lo contrario a lo que él había soñado. Quiero que sepa esto, mi amiga y mi amigo. Mientras usted y yo estemos en las manos de Dios, todo saldrá bien. Eso pasó en la vida de José. Lo único que se veía aparentemente era una cantidad de hilos desordenados. Hasta que un día algo pasó en la vida de José. José fue sacado de la cárcel y llegó a convertirse en el segundo después de Faraón. Y Dios usó esa posición de José para guardar a toda la familia de Jacob, a toda la familia de Israel. Los guardó de una hambruna impresionante que había en toda la tierra. Y tiempo después Dios les mostró a todos su bordado. Les mostró a todos lo que había hecho con José. ¿Sabe algo mi amiga y mi amigo? Lo mismo sucede con usted y conmigo. Hay cosas que Dios hace y no las entendemos porque estamos viendo las cosas desde abajo, desde nuestra perspectiva humana. Pero no baje los brazos. No se desanime. Crea esto. Dios está al mando. Dios está haciendo de su vida, de mi vida, de nuestra vida el mejor bordado. Dios sabe lo que está haciendo. Simplemente confiemos en Él. El Salmo capítulo 27 verso 13 y verso 14 dice que usted y yo veremos la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra de los vivos. Y también dice que tan solo esperemos con paciencia y que seamos esforzados y valientes. Ese es nuestro trabajo, esperar con paciencia, ser esforzados y valientes y confiar en Dios. Y en su momento, en su tiempo, veremos la bondad de Dios. Y permítame cerrar este devocional con las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro en Juan 13 7. Hay cosas que no comprendemos ahora, pero las entenderemos después. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que ora con nosotros en este devocional. Dios, hay situaciones tan difíciles que muchas veces vivimos que nos llevan a perder la fe, a bajar los brazos, a perder la esperanza, a desanimarnos, a llenarnos de tristeza. Pero hoy, Señor, queremos decirte que confiamos en ti, que vamos a hacer nuestro trabajo y es confiar en ti, ser valientes y esforzados y esperar en ti, esperar tus tiempos. Y sabemos, Dios, que veremos tu bondad en esta tierra. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no falte. Gracias, Señor, porque en todas las cosas que estamos viviendo, estás haciendo el mejor bordado en nuestra vida. Hoy, simplemente, nos entregamos en las mejores manos, en tus manos, sabiendo que contigo estamos seguros. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros, bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos, mi Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Escribe nuestro nombre en el Libro de la Vida y gracias por darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que cientos de devocionales como estos los encuentra en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y en YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Le invito para que copie el enlace que está en YouTube, compártalo en Facebook, compártalo en su estado de WhatsApp y en los últimos 20 segundos del devocional que está en YouTube, hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3 para que por allí lo comparta con todos sus contactos. Vamos a llevarle al mundo entero a nuestros amigos y contactos ese mensaje de fe y de esperanza que podemos tener solo en Dios. En YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. También estamos en Instagram, en Telegram y en nuestra página web. Un abrazo y bendiciones para todos.